Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía del martes 23 de agosto de 2016. Estas son las noticias a las 12.30 horas. Con 7 equipos en una posición ya desesperada por no haber sumado puntos aún en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2016-2017, esta semana se celebra la tercera jornada de la fase de grupos. Hoy martes a las 18 horas, el primer club que saldrá a jugarse la vida dentro del grupo F será el antiguo GFC, que jugará en el estadio Cuscatlán donde se encontrará a la Alianza del Salvador. Los coloniales deben evitar cualquier sorpresa desagradable porque suman solo un punto contra cuatro de Alianza y Red Bulls, por lo que una victoria los podría poner de nuevo en la pelea por la clasificación. En el campamento de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, Pablo César Mota regresó de lleno a los entrenamientos. Hoy por la mañana cumplió de manera satisfactoria lo indicado por el cuerpo técnico. Mota se incorporó al grupo desde el día de ayer. Pablo César asegura que se encuentra con entusiasmo y listo para defender la portería de la bicolor contra Trinidad y Tobago. Esto si así lo determina el técnico Walter Claverí, aunque será una decisión difícil ya que su compañero y rival por la titularidad es Ricardo Jerez. En el fútbol internacional, el técnico español Josef Guardiola insistió este martes en que el portero chileno Claudio Bravo aún no pertenece a la plantilla del Manchester City, pese a que el Meta viajó al Reino Unido para sellar su fichaje. No puedo negar lo que todo el mundo sabe, el Barcelona entre hace 7 y 10 días fue el primero en anunciar el contacto con el Manchester City, declaró Guardiola en rueda de prensa, pero aseguró que no puede hablar hasta que la negociación se complete. En este momento, el jugador no es nuestro, resaltó Pep. Y el delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández, del Bayern Leverkusen, se perderá al inicio de la Bundesliga después de romperse la mano derecha debido a una caída en las escaleras de su casa, anunció este martes el club alemán. Jicharito sufrió una factura en la mano derecha al caerse en las escaleras de su apartamento la pasada noche, señaló el Bayern Leverkusen en un comunicado de prensa. Hernández fue operado con éxito esta mañana, prosiguió la nota. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. ¡Adiós, leo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!